Estimado, ¿qué onda? La depresión, hondísima. Esta pandemia horrible, poco fútbol, no hay vacuna. En cualquier momento me voy a ver algún especial de gimnasia de Ramaziochi para levantarme el ánimo, imaginate. Pero Fer, venimos a alegrarte. Tenemos una buena y una mala. ¿Cuál que eres primero? A ver, ¿la buena? Que seguimos trabajando juntos. Si esa es la buena, ¿cómo será la otra, no? La otra es que este fin de semana vuelven la Premier y la Liga Española. ¿Y qué tiene eso de mala noticia? Es espectacular. ¿Y quién dijo que era mala? Capocha. Es la costumbre, perdón. Con esto del COVID es difícil encontrar dos noticias seguidas buenas. Pero, espera, no entiendo. ¿Este fin de semana vuelven esas Ligas? ¿No era que regresaban en septiembre? Estamos en septiembre, Fer. ¿Quién te ordena el calendario? ¿Sampaoli? Pasa que con esta cuarentena, todos los días en casa, son todos iguales. Me levanto, golf, hidromasaje, champagne, Monday Night. Una depresión total, ¿viste? Por lo menos este fin de semana vuelvo a ver a Messi. No, Messi no juega. Barcelona, Atlético y Sevilla arrancan recién en la tercera fecha. ¡Qué pole! ¿Y el último campeón, Real, a qué hora va el fin de? Al Real Vanil capaz puede llegar a ver, porque el Real Madrid tampoco arranca este fin de. Pero para, hermanos, el final no juega nadie. ¿Qué me quieren hacer ver? Él va contra el Celta. Exacto. Sábado 11 de la mañana. Lo podés ver por Roja Directa. Roja Directa lo voy a sacar yo a ustedes. Aunque sea a algún dato, ¿viste? ¿Qué sé yo? El mercado de pases, novedades del pistolero. Teo, ¿quieres siguen en Junior Barranquilla, creo? No, me refiero a Suárez. Suárez compartió un tierno video con su hijo Amancio. Pero ese es la Chile. Yo me refiero al goleador uruguayo. Abreu. Y a esta hora debe estar preparándose unos mates. Bueno, bueno, listo, listo. De la Premier, algo interesante. Me gusta el Leeds de Bielsa. ¿Quién, quién? ¿Contra quién le toca? No, tranque, a ver. Contra el Liverpool. El visitante en Banfield. ¿Está chequeado? Anfield, pocha. ¿Anfield? ¿Y dónde queda eso? Calculo que entre Emperley y Anouf. ¡Basta, muchachos, basta! Anfield es el estadio del Liverpool. Y queda el Inglaterra. Lo vamos a chequear. Chequeen tranquilo. Y chequeen si encuentran el boletín de geografía también. ¡Burro! Fer, volvamos al fútbol. Si tenés alguna duda de geografía, mejor llamalo Iván de Pineda. Volviendo a Bielsa, que es complicada que la tiene. Era más fácil que lo mandaran a negociar con la bonaerense. Lo lindo de la vida inglesa es que hay posibilidades de que vuelva al público. ¡Apa! ¿Cómo es eso? No, es gente que compra entradas que el club pone a la venta. Después va al estadio. Se acomoda en las tribunas. Ya sé, porque es un público. Me refiero a que le cuente la noticia. La idea es que haya un 25% de público en las tribunas. Algo es algo. Un poco pobre. Es un vele patronato, pero con Salah, Bandik y Bielsa sentado en una conservadora. Al final, es verdad. No todo es tan malo. Asoman algunas buenas noticias. Sí, Ferchu, pero bueno. Por las dudas no te confíes. No, no. Quédense tranquilos con ustedes. Nunca me confíen. Corta la bocha. El sábado. No, no. El domingo. No, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Sí. Muy bueno. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.